Gente de Lima Vaga, estamos en el Teatro La Plaza en la presentación de la obra La Vida es Sueño. Acompáñenme a entrevistar al elenco. Amigos, nos encontramos con Gustavo Mayer y Ramón García. ¿Qué tal chicos? Por favor, ¿podrían contarme un poco de qué se trata La Vida es Sueño? Bueno, La Vida es Sueño es un clásico de la literatura española, de Calderón de la Barca. Es una obra que habla, es la historia, bueno, un rey muy supersticioso que en las estrellas ve que el futuro de su país se ve en peligro debido al nacimiento de su hijo, que se augura que su hijo va a ser un rey muy malo, una persona muy dañina. Entonces decide encerrarlo, esta es la base de la historia, decide encerrarlo y continúa la vida con este hijo encerrado y nadie está enterado. Hasta que en un determinado momento decide sacar al hijo porque piensa que cometió un error y debería liberarlo. Entonces es toda la historia de cómo este personaje vuelve a la vida a través del personaje interpretado por Johan Escalante y se ve criado, este personaje se ve criado por el personaje de Ramón que es Clotaldo. Y vuelve y se encuentra en esta situación de que se enfrenta a la vida, una vida que él no sabía por qué no era parte de, pero se enfrenta a la vida pensando que lo que está viviendo es un sueño, no sé si es un sueño o una realidad porque lo han dormido para poder regresar a Palacio. No te puedo contar mucho más porque tienes que ver la historia, pero es una historia que habla sobre verdad y mentira, sobre realidad y ficción, sobre vida, sobre sueños, sobre pensar en anhelos, en lo que quisieras y no tienes, por qué no tienes lo que tienes. Hay muchos pensamientos que tienes que analizar dentro de la obra, pero es una obra armada de tal forma que los niños van a poder disfrutarla muchísimo y los adultos también. Sí, definitivamente, es una obra que tiene una interpretación de por medio, que se necesita pensar y esta obra, como lo has dicho, es una adaptación de la obra de Calderón de la Barca. ¿Ustedes qué diferencias creen que tiene esta adaptación de la versión original, esta puesta en escena en especial? Bueno, para comenzar, esta es una adaptación de Els Vandel para la familia, sobre todo pensando en el público infantil. Ahora, lo profundo de la obra original que data del siglo XVII tiene mucho que ver con el contexto histórico también, porque si tú analizas Hamlet de Shakespeare, también está ese famoso monólogo ser o no ser, ¿qué hago? Es lo mismo, es verdad, no es verdad, he soñado, estoy despierto. Entonces, esa dicotomía que existe en esa época es plasmada acá y sobre todo es un problema existencial, cosa que es un adelanto en Calderón de la Barca, porque se adelanta como 500 años al planteamiento existencialista, ¿no? ¿Qué tal amigos? Estamos con Carolina Cano y Joaquín Escobar. Chicos, por favor, ¿podrían contarme quién interpretan en esta puesta en escena? Sí, mi personaje se llama Rosaura, es una chica muy averrida que va hacia Polonia a recuperar su honor, buscando a este sujeto. Y este sujeto es Astolfo, es un príncipe en otro reino al cual sucede la historia. Este reino es no tan poderoso como Polonia y el quiere usurpar el poder, más que usurpar, quiere hacerse del poder. Y vamos a ver todas las opciones que él tiene y cómo va utilizando sus fichas, como quien dice. Genial, se nota que sus personajes son bastante aguerridos, llamativos, se puede ver un poco por el vestuario y eso es parte, lógicamente, de la construcción del personaje. Quisiera saber qué tipo de dificultades han tenido al momento de prepararse, al momento de interpretar a estos personajes, algo en especial. Más que dificultades, creo que hemos tenido muchísimo trabajo detrás de todo el equipo, junto al director, por supuesto, y a producción. Han sido meses y muchas horas, así es que difícil, por supuesto que es, pero también rico y divertido. Bueno, en la primera semana de ensayo yo bajé dos kilos. No es broma, es en serio, no estoy exagerando. Entonces ya los primeros ensayos nos dieron un vistazo de cómo voy a hacer el proceso, lo divertido también, obviamente. Y eso se está viendo reflejado en el resultado. Y para que vean que uno no está mintiendo, tienen que venir a ver, para que vean cómo nos estamos divirtiendo y cómo ustedes se van a divertir con nosotros. Bueno, y es una obra que está dirigida a un público también menor, que es amena para cualquier tipo de personas de distintas edades. Quisiera saber qué es lo que pueden aprender las personas que vienen acá, qué es lo que se pueden llevar. Es una, primero es una adaptación para toda la familia, pero en realidad para todos. Está muy clara, muy ágil, ligera, divertida, conmovedora. Se van a llevar teatro de verdad en sus corazones. Van a disfrutar muchísimo de esta adaptación. Y bueno, primero partiendo de que es teatro y siempre tener al artista en vivo, nosotros poder sentirlo, poder estar en un espacio, viendo arte en vivo, siempre es poderoso. Ahora se trata de un clásico, y se trata de un clásico adaptado para toda la familia. Entonces, ya muy aparte de todo lo que nosotros hemos chambeado, siempre es un gran plan ir al teatro. Si por ahí no tienen la costumbre, esta es una muy buena oportunidad para que se acerquen a los teatros y puedan conseguir sus entradas en la boletería web de La Plaza. Claro que sí, invitamos a toda la gente de Lima Vaga a ver La Vida es Sueño. Estrenamos este 27 de mayo, nuestra temporada son sábados y domingos a las 4 de la tarde. Hasta el 30 de julio, los esperamos. Bueno gente, eso ha sido todo por esta oportunidad. No se olviden de darnos un like, comentar, suscribirse, compartirlo y nos vemos en una próxima oportunidad.